Hasta aquí toda la atención en materia de salud pública en la comuna de Ancudo se ha centrado en la espera de la ratificación de la adjudicación para construir el nuevo hospital de esta comuna. Sin embargo, a la fecha nada se había indicado sobre el destino del recinto que alberga el actual Hospital San Carlos. Si bien no existe una decisión tajante, la idea, según precisó la directora del Servicio de Salud Chiloé, es generar un proyecto para utilizar estas dependencias como un centro de salud integral. Tenemos que hacer el proyecto, por cierto, pero la idea es que abarque todo el tema de salud mental, todo el tema de rehabilitación, ¿no es cierto?, y también la cobertura a los adultos mayores. Así que esa es como la población beneficiaria, nosotros tenemos que levantar el proyecto, dimensionar esa oferta sanitaria y, por cierto, también, bueno, ahí los diputados, los senadores y todo lo... Porque tenemos que hacer una mirada de la salud pública con respecto a otras prestaciones de salud que hoy día nos damos como sistema, ¿ya? Lo que conocemos habitualmente son los FAM, los hospitales, y estos son centros integrales que serían como una solución sanitaria intermedia. En cuanto a la construcción del nuevo hospital de esta comuna, continúa esto supeditado al pronunciamiento final de la Contraloría, órgano al que en los pasados días se remitieron los antecedentes de una preadjudicación, según precisó el Ancud, el intendente de la región, Leonardo de la Prida. Gracias. Gracias. Gracias.